Todo el peso de la ley caerá sobre cualquier persona que aproveche la emergencia que se vive para cometer robos u otro tipo de actividad ilícita. Así de claro fue el fiscal Edgar Ramírez. Que se va a aplicar mano dura para aquellas personas que se quieran aprovechar de la calamidad para hacerse de lo ajeno. Hay figuras agravadas, se van a aplicar detenciones, medidas cautelares y en ese sentido aletar a la ciudadanía de que tampoco descuide esa situación sobre todo porque hay que prever qué es lo que se va a presentar pero a nivel del Poder Judicial los servicios están abiertos. El organismo de investigación judicial estará muy atento para evitar cualquier situación ilegal por parte de los delincuentes. Y sí recomendarle a la gente efectivamente que si alguien llega sin el debido gafete, sin la debida identificación y les diga que tienen que evacuar sus casas pues por favor que lo confirmen vía telefónica a los números que ya van a estar haciendo llegar o bien al teléfono de emergencia 911 o a la línea del OIJ también el 808.645 para efectos de confirmar alguna circunstancia de emergencia que realmente estén ocurriendo en sus comunidades. Y es que en las primeras horas de la emergencia ya se reportaron algunos timos. La gente que se dedica a delinquir y en esta oportunidad pues no es la excepción tenemos ya avisos y circunstancias que se han presentado donde la gente llega presentándose como por parte de la comisión de emergencias y le dicen a las personas que tienen que evacuar sus casas y lamentablemente si no hay una noticia oficial que en este momento la va a dar el alcalde municipal del cantón pues yo lo que les digo a la gente y les recomiendo es que mejor llamen a los medios o a las autoridades locales para que confirmen porque definitivamente puede ser un timo. Todos los recursos están destinados para colaborar en este momento que vive la zona sur. Y aún más se adiciona que esperando de que la emergencia no sea mayor están dispuestos también el recurso humano y recurso material sobre todo el tema de vehículos por si hubiese que hacer alguna intervención o alguna ayuda en este caso a la comisión de emergencia local para eso en el caso de la fiscalía contamos con vehículos que ya se pusieron a la orden de la comisión local de emergencia para atender cualquier contingente que se presente. Muy atentos porque los amigos de lo ajeno están esperando cualquier descuido.